¡Mírame, mírame! Pablo, tengo algo que contarte, pero no sé por dónde empezar para que me creas. Supongo que para ti todo esto es normal. Llegamos a la casa, cenamos. Además, no pienso perder el tiempo buscando un curro, sabiendo que a priori me van a pagar una mierda. Claro, porque vives con tu padre. Nos emborrachamos. Tres años, igual. Pues sí, sí, estoy igual y estoy encantada de estar. Sé que tú estás igual. Discutimos. No, dime. Déjalo, vale, estamos borrachos y ya está. Pablo, ¿me estás dejando? Pero para mí nada de eso es nuevo. ¿Y si te dijera que todo esto ya ha ocurrido? Está sucediendo una y otra vez. Que no deja de repetirse. Que estoy atrapada en este fin de semana. ¿Alba, estás dormida? Pero lo peor no es que esté forzada a revivirlo una y otra vez. Que me tratéis todos como si estuviera loca. No poder volver a casa o que me acabes dejando cada día. Lo peor es que cada repetición dura una hora menos que la anterior. Y no sé qué pasará cuando el tiempo se acabe. Alba, ¿estás dormida? Una tijera centroamericana y, por supuesto, el jugo de agua.